hola 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 muy buenas aquí estamos en un nuevo vídeo para las lindas tv hoy día vamos a jugar vegas crime simulator 2 y lo que haremos hoy como vieron en el título es intentar regalar el tanque cierto hermano? si! regalar el tanque voy a conectar los audífonos así que voy a hacer una mini pausa y ya bueno chicos estamos aquí pero primero haremos algo nos vamos o lo así vamos a pegar este tipo ya nos va a pegar a nosotros o se murió ya bueno ahora tenemos que conseguir un taxi verde primero vamos a conseguir éste después cuando vemos un taxi verde nos lo robamos ah 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 Uff, de nuevo Bueno Yo Que debería ir por acá Uff Pucha, auto idiota Ahora que estamos aquí Debemos ser lo más discreto posible Uff, menos mal que no nos hizo tanto daño Por fin Al fin, a la primera Ya tenemos el tanque Uff Ay, no, no, no ¿Por qué apreté ese botón? No, no, no Súbate, súbate No No soy tanto No, ¿por qué? Ya, bueno, no importa Menos dos mil de dinero, bueno De ahí ganaremos mucho más Au A ver Un taxi Bueno, no hay un taxi verde Pero Usaremos este Bueno, chicos Si ven una portada distinta Es porque El video original se borró Y estamos haciendo otro gameplay ¿Cierto, hermano? Si Intentamos hacerlo todo igual Pero no resultó Ah Porque como que el activo se perdió Raramente Voy a atropellar ese gordo Toma, gordo Au 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 Oh, vamos a quedar aquí rapados por un buen tiempo Haremos una pausa Ya, ya volvimos Vamos a atropellar a este tonto Wow Oh Pero cállate Ahora sí, por fin Atropellamos eso Oh, al fin, al fin, al fin, al fin Sí No, pero quería apretar el otro botón Oh, menos mal Uh, dinerito Ay, no Ay, no, ay, no No Haremos un corte y cuando volvamos ya estaremos en la base militar Bueno, chicos, ya volvimos Y llegamos Perdonenme Perdonarte de que no has hecho nada Ah, sí, perdóname Así Sí, me encanta Oh, no, 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 no Ah, sí, perdóname ¡Oh! ¡Dinerito! ¡Oh! ¡Dinerito! ¡Oh! ¡Dinerito! Esperen chicos, haremos un corte y ya volvemos. Bueno, ya volvimos. Hemos hecho muchos, muchos cortes últimamente. Ya bueno, chicos, para el próximo video que se viene luego haremos, ¿cómo se llama esto? Haremos una cosa de estos, pero con los aviones. ¡Ay no! Esto no quiere salir. ¡Ah! ¡Al fin salió! ¡Sí! Espérenos chicos, haremos una pausa. Perdonen, perdonen. Hemos hecho muchos, lo sabemos. Pero... Tendremos que hacerla. Bueno chicos, lamentablemente... En esa escena de cortes que no vieron, explotó justo el tanque. Así que usaremos el helicóptero. ¿Qué opción tenemos? Pues... ¿Qué opción? Bueno chicos, nos vamos Vamos ¡Oh! ¡Bergí bien! Vamos Oh hay mar increíble en el desierto Yo creo que eso es un error del juego Porque no debería haber mar En el norte O sea debería haber mar pero en la playa Y en la playa hay Pero no hay bajada para la playa Eso vamos Ah vamos Oh miren eso es policía tonto Eso genial Bueno chicos lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo Bueno queríamos decirles que se suscriban Y que le den like al video Para subir más como estos Oh no 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 está por explotar Está por explotar No 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 ya se recuperó Que bien Bueno chicos ¿Te ha gustado el video? Se lo repito nuevamente Por favor suscríbanse El canal empezó hace poquito Por favor suscríbanse Si ven otra fecha No sé uno de abril O otra fecha Es porque el canal lo creo antes Pero el contenido no sabía que subir Bueno chicos Bueno chicos Nos despedimos Ay no no puedo bajar No hay que subir Hay que subir No no nos está costando Esperen Creo que aquí podemos Bueno aparte de esto nos vamos a matar ¿Qué dicen ustedes? ¿Los matamos o no nos matamos hermano? No Oh bueno Oh sí ¿Seguro? Pero si tú estás seguro Bueno No No me lo veas No tenemos Ya bueno entonces Nos quedamos aquí Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Meidei 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 Ayuda Salta Salta No 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 Caímos al agua Ay no Ahora como saldremos de aquí Ay Pluto Bueno chicos Hasta luego Altyazı Gracias por ver el video.